Dueño de un talento especial que le permite destacarse como un gran dibujante retratista, el joven cartagüeño Joan Sebastián Moreno, hoy comienza a cosechar los primeros frutos de su carrera tras la decisión de erradicarse en Europa. Las puertas para explotar su talento comenzaron a abrírsele en julio del año pasado cuando a través de Noticias NBC se dio a conocer al mundo. A partir de allí vinieron los contactos para apoyar su trabajo que se caracteriza en dibujar retratos de personas famosas. Desde España, donde se encuentra erradicado, nos habló sobre su presente y futuro. El motivo por el cual viajé a Europa, pienso que aparte de cumplir todos mis sueños, es mi madre, que siempre ha estado para mí. Y nada, madre, te amo. Muchas gracias por ser madre, padre y amiga para mí. Me siento muy orgulloso de tener la mamá que tengo y gracias porque te tiene de este don tan bonito que hoy en día me ha permitido no solo conocer gente, sino también muchos lugares. Y pues les cuento un poco, en este momento estoy en un proyecto para conocer a algunos jugadores del Real Madrid. Hice la petición, confiando en Dios, me acepten. Y también por ahí tengo pendiente una exposición. Aprovechando su juventud, Joan Sebastián sigue consolidando su carrera artística en Europa. Y bueno, de momento solo quiero pedirle a Dios que me siga dando salud para seguir explotando mi talento, para seguir representando a Cartago, a mi familia y amigos, que siempre lo llevo muy presente en todos mis proyectos. Un talento que heredó de su familia y al que se dedicó luego de su frustrada carrera como futbolista. Quiero resaltar de mi familia Moreno a un tío que es pintor de brocha gruesa. Me parece que es un talento también muy bonito. Y a mi familia Cardona darle las gracias porque de ellos fue que heredé este talento. La soledad es su mejor aliada cuando se dedica a su trabajo. Y me caracterizo por ser una persona muy noble, sencilla, humilde, más bien solo, de pocos amigos y bueno, si no está de más decir, soltero. Superados algunos inconvenientes, ha retomado su contacto a través de las diferentes redes sociales. El motivo de mi ausencia en las redes sociales fue por la pérdida de mi Facebook, que me lo robaron. Lastimosamente hay personas que se empeñan más en opacar a los que verdaderamente les gusta salir adelante. En vez de ponerse primero a cumplir sus sueños, siempre buscan la forma de opacar a la gente. Pero nada, aquí estoy nuevamente dando la batalla con muchas ganas de seguir. Hoy cuando el éxito empieza a llegar, quiere que todos sean luchadores como él. También quiero decirle a todas esas personas que tienen un sueño, un proyecto o una pasión, que se arriesguen, que todo en la vida es posible después de que uno le eche ganas. Para tener éxito en la vida solo se necesitan cuatro cosas, fe en Dios, confianza en uno mismo, dedicación y un compinche que lo acompaña a uno en todo, no se necesita nada más. Y recuerda particularmente a sus amigos de los barrios Los Pinos y San José donde vivió su niñez, a su familia y a quienes lo han apoyado para llegar a donde hoy se encuentra. Y para saludar también a mi profesora Luz Dari, a mi amigo Duvier Barberchok y a las mamacitas que me apoyan, un pico para todas ustedes, a los parceros que también me apoyan, les mando un abrazo sincero y de todo corazón les deseo que Dios los bendiga.